Mi gente guapa y hermosa, sean bienvenidos al iceberg de WWE. Cabe aclarar que este iceberg se irá subiendo por niveles debido a unos problemas de edición, y posterior a que ya todos los niveles del iceberg se hayan subido, se subirá todo el iceberg completo, algo que como ya es costumbre siempre se ha hecho en este canal. Nivel 1 El mismo Vince lo aclaró, no publicitamos a Chris Benoit, pero lo reconocemos desde un punto de vista histórico. ¿Y por qué menciono esto? Muy sencillo, ya que hace un tiempo surgió un rumor de que WWE si trató de quitarle la censura a Benoit poco a poco, pero como dice este rumor, Triple H fue el que evitó esto, ya que nunca tuvo una relación muy buena con Benoit. Si le soy honesto, no sé qué tan cierto sea este rumor, pero creo que lo que dijo Vince es algo que sí se cumplió, no solo con la WWE, sino con los fanáticos en general, ya que creo que casi todos reconocen a Benoit como uno de los mejores luchadores de la historia de la lucha libre a nivel mundial, pero así como reconocemos en cuanto a su trayectoria luchística, también lo reconocemos como lo que es, un asesino. El término, cuando todo está bien, WWE tratará de arreglarlo, desgraciadamente es algo que pasa mucho en la empresa, ya que ha habido cosas muy buenas que no necesitaban mejoras o algún tipo de cambio, como por ejemplo el NXT Black and Gold, que murió porque, como vieron que no pudo superar a Dynamite en ratings, algo que era imposible, decidieron bajar más su producción, y aunque todo se ha compuesto con el paso de los años, la realidad es que el NXT Black and Gold no necesitaba un tipo de cambio, claro había cosas que se podían mejorar, como la división en mujeres, pero en sí, por mucho tiempo fue prácticamente, se puede decir que NXT era la mejor marca que tenía WWE. Y de esta frase podemos sacar muchos ejemplos, por ejemplo, a muchas personas les estaba fascinando la historia de Deep Bloodline, pero cuando todos los fanáticos decían que la facción ya estaba muy bien, WWE trató de arreglarla, y como vemos los fanáticos ya la odian, e incluso ya muchos comparten el pensamiento de que la facción está en un nivel muy bajo. Otro ejemplo es cuando sabotean a un luchador muy bueno, pero hablaremos más a profundidad de eso en los siguientes niveles. Creo que todos compartimos el pensamiento de que el Hall of Fame hoy en día está muy degradado, ya que sin duda han inducido a personas que poco o nada hicieron en la compañía, como las celebridades, los actores, pero sin duda para mí el momento más bajo del Hall of Fame fue cuando las gemelas Bella fueron inducidas. Creo que ya se ha dicho todo sobre la Pi-Pump de CM Punk, así que les leeré esto que me encontré en la página Turnhill Wrestling. El 27 de junio de 2011, CM Punk haría historia cuando luego de un combate de John Cena, brindó una promo completamente salvaje donde despotricó contra la familia McMahon y el mismo John Cena, mientras dejó caer nombres de otras empresas y demás cosas que estaban completamente prohibidas en ese entonces, hasta que su micrófono fue cortado. La Pi-Boom de CM Punk fue histórica, todavía se discute cuánto de dicha promo fue real y cuánto fue parte de la storyline, aunque Triple H declaró que todo lo de la promo estaba en el guión. Por cierto, en los niveles más bajos hay otras cosas relacionadas a la Pi-Boom de CM Punk. Esto no es un misterio, como todos sabemos, Brock Lesnar no fue el primero que se tomó en cuenta para destronar la racha del Undertaker, ya que luchadores como Randy Orton, Wade Barrett, entre otros, también fueron tomados en cuenta, pero como todos sabemos, Brock Lesnar fue el que lo destronó. Esto es más como un dato random, ya que Meltzer a veces tiene actitudes y opiniones en contra de WWE, por ejemplo, a veces está diciendo que todo lo de All Elite Wrestling es bueno y todo lo de WWE es una mierda, aunque esto es más porque All Elite financia a Meltzer. ¡Gracias!